En verdad el día 6 de enero tuvimos la primera reunión con los equipos donde tuvimos la aceptación de nuestros equipos, tenemos ahorita dos equipos para participar en el fútbol senior y otros equipos que practican otras actividades deportivas. En la reunión tuvimos la presencia de todos los delegados, se resolvió ya la fecha de inauguración que va a ser el viernes 23, estamos por confirmar los escenarios deportivos y los 25 arrancamos ya con la primera fecha. ¿Cuántos son los clubes que participarán este año? Son 12 equipos que están ahorita ratificados, que nos comprometieron, se comprometieron ellos a participar. 11 equipos ya llevaron los carnets y estamos esperando que venga el equipo Latayor que es del ingeniero Espinel para que se pueda juntar y sumar al equipo para el campeonato nacional. ¿El campeonato anterior con cuántos equipos participaron? ¿Hubieron variantes? ¿Algún equipo se retiró o han ingresado nuevos clubes? Sí, este año están ingresando dos clubes que son prácticamente el Torino, se divide en Torino 1 y Torino 2 porque tengo conocimiento por la dirigencia de que van a jugar los máster exclusivamente y otros con los juveniles y senior. Se retiró el equipo juvenil Atacunga y se suma el equipo nuevamente después de un año de para en actividad deportiva del fútbol senior, el club La Merced, que lo preside el doctor Santiago Maldonado. Doctor Olado, el tema del escenario deportivo siempre es inconveniente para ustedes, podrían decir así. ¿Se mantiene este convenio con el Instituto Vicente León? Justamente el día de ayer en la mañana tuvimos la comisión presidida por mi persona, nos fuimos a la unidad educativa Vicente León, en la cual tuvimos una aceptación muy buena del señor rector, el doctor Adrián Morina, con algo público el agradecimiento, que él está gustoso en prestarnos, pero desgraciadamente, como ahora saben que la ley de educación ha cambiado, hay que pedir autorización al distrito del cantón Atacunga, entonces se han hecho ya los oficios pertinentes, se han enviado, pero estamos a la expectativa de que nos aprueben eso. ¿Caso contrario qué pasaría? Caso contrario nos tocaría buscar otros escenarios deportivos, tendríamos que acceder. Pero desgraciadamente, como el cantón de Atacunga no cuenta con escenarios deportivos, excepto los de las instituciones militares y educativas, prácticamente estaríamos golpeando las puertas a unas instituciones. Pero yo pienso que la aceptación que tuvimos por parte del señor rector, y que va a ser las gestiones, porque se intenta firmar un convenio de ayuda institucional con vinculación de la colectividad que permite la ley de educación, pues de esa manera como Liga de Atacunga también siempre ha distribuido con los pedidos que las autoridades del colegio nos han pedido, en ese entonces el colegio, y hoy de unidad educativa, entonces no pienso que no haya ningún problema.